...pupusitas en la noche, sobre todo si las está comiendo ya, sintonizando Pizarrón Deportivo, pues buen provecho, espero que lo haga acompañado de una Pepsi heladita con hielito recién sacadita de la refri. Y por qué no para mezclar en una mesa donde se está paliando un mal momento como el que vivió hoy el Atlético Marte en el monumental Estadio Cuscatlán. Bueno, por qué mal momento si ganó y fue su triunfo más contundente del campeonato, ganó 4 a 1, es porque de nada le sirvió la victoria y perdió su categoría. Creo que producción tiene listas las golondrinas ahí, que es la clásica despedida para un equipo que se va de una categoría, que desciende, que pierde su puesto, que no tiene más franquicia. Bueno, las franquicias están por venderse. Primer campo del partido, el hombre que apareció en los últimos encuentros y sus goles al final no le sirvieron al equipo bandera. Mar Lester Blanco abría la cuenta y revolvía al público ahí en las gradas del monumental Estadio Cuscatlán. Dragón fue una sombra, por eso cuando analizábamos quién tenía más fácil las cosas en esta jornada, dije que el Marte, y lo tuvo más fácil a goleado, lo que ocurre es que el otro hizo lo difícil. Y ya lo vamos a ver, aquí la llegada de Atlético Marte, cuando ya estaba en ventaja y un cabezazo contra el piso, le queda Martín García que dice, ah no, de aquí no me la devolvé, la acomoda, un, cuando el portero y un gran se tiró, sino que se apartó del cañonazo de Martín García. Dos a cero, ganaba ya el conjunto bandera, y la bandera justamente en los palcos del monumental, saludando al público. Dragón iba a complicar las cosas cuando el árbitro señala este penal, irse a Santos al descuento para el 1-2. Dos, no había celebración el dragón, ¿qué? ¿Para qué celebrar? Bueno, pero de todas maneras, un gol es un gol y cuenta en la estadística individual y colectiva. Marte estaba ganando dos euros, había que cuidar el resultado, va a tratar de aumentarlo, la diferencia Martín que la domina, la deja de atrás, y ahí está Martínez para desviarla, una buena acción de Martín García. Ahí está el toquecito hacia atrás de Martín, para Martínez, el 3-1. Marte estaba asegurando el resultado, un toquecito que salva ya en el último instante, en el último milímetro, cuando el valor entraba, buen pase filtrado en el área, y el remate de primera de Mar Lester Blanco, el segundo de su cuenta, el cuarto para Club Deportivo Atlético Marte, que afianzaba victoria de 4-1, pero estaba ocurriendo que ahí en el estadio Flor Blanca, estaban escuchando el partido, ponían abiertos los oídos para este choque, y de eso nos viene a hablar Carlos Artiga, después de la victoria del Marte 4-1, que lo dejaba con estas caras, con bostezos y todo lo demás, porque ya se sabía lo que estaba pasando en el Estadio Nacional de la Flor Blanca.